Son colgados, son colgados Cuando estoy de noche a solas Y pienso en ti Siento que mi voz se arrulla Ahora por mí Que es muy cerca y me brilla Junto a mi fin Murmuré la canción De una pelea tan feliz Yo no sé lo que me pasa en mí Cuando estás cerca de mí Que las horas van y vienen Sin sentir No sé si sin suficiales Las que no hacen ser feliz Solo sé que yo grita Todo nada para ti No sé si es que te quiero No sé si es que te quiero No sé si es que lo de a mí No sé si me casas que permiten No sé si me nombré ¡Gracias!